Cuando usted ve que se está yendo toda la gente de Cuba, todo el que puede y hasta el que no puede, usted se imagina que un gobierno dictatorial cae allí y todo, pero que digan déjame hacer algo bueno. Déjame quitar alguna prohibición, no sé. Algo, hacer algo por la gente. Bueno, tú sabes lo que se le ha ocurrido a la dictadura. En medio de una crisis en que el país no tiene liquidez, está miserable, está muerto de hambre, está en el piso. No hay forma de que la zafra funcione, no se produce nada, no existe nada porque no hay ganas ya de creerle la mentira al comunismo. Nadie le da créditos internacionales a Cuba, nadie, ya no los Estados Unidos, ya tú puedes hablar de un bloqueo mundial. Si tú le llamas bloqueo a que la gente no le quiera prestar dinero a los comunistas, ya no hables más del bloqueo norteamericano. Los chinos no le prestan dinero a los comunistas. Nadie le presta dinero a los comunistas. Y en medio de eso, que no tienen credibilidad, que no tienen vergüenza, que no tienen dignidad. Ya se tiraron hace un mes. Nada más Cuba, Venezuela y Nicaragua y Bielorrusia y Nigeria. Creo que era Nigeria, uno o uno de esos por allá. Apoyaron la invasión rusa al pueblo ucraniano. Ya te acuerdas de eso? Qué mala imagen, qué mala pinta, qué mala vibra, qué mala cosa. Apoyar la muerte, apoyar el descaro. Bueno, en medio de todo esto, lo que te había contado, no que ya tú dices ya los comunistas no se pueden, no pueden hacer algo peor, porque porque es que ya lo han destruido todo, lo han destruido todo, se lo han robado todo. Ya es que lo último que destruyeron fue las esperanzas de un pueblo. Que tiró ese cartuchazo el 11 de julio, salieron y dijeron vamos a ver si así avanza algo, cambia algo con qué respondió la dictadura. Más represión, palo, golpe, más de tres mil años de cárcel que le han echado a la gente. Y entonces ahí fue donde gran parte de la juventud cubana dijo mira mi hermano. No se puede perder la vida en esto. Yo sé que si vamos todo el mundo para la calle al mismo tiempo los tumbamos, pero es que lo que veo es actos por aquí, actos por allá. Gente que sigue creyendo en esta porquería y la gente va en masa. Bueno, pues mira la que se tiraron ahora. Los mismos tipos que se gastan millones de dólares comprando un stand en la feria de negocio de Madrid. ¿Te acuerdas que Lázaro Mireles fue y se las cagó todo ahí? Bueno, la feria, la FIAT de La Habana, la feria de La Habana, la feria del no sé qué, la feria del turismo, la feria, la feria, la feria, la feria, la feria, el evento, el evento, el evento, el evento. Millones y millones gastados en promoción, millones y millones, como diría Maduro, gastado en todo. ¿Y qué se les ocurre hacer a ellos como colofón de todo eso? Cuba. Crearán ley de expropiación por razones de utilidad pública. Ay, Virgen Santa, tú te imaginas después de todo esto que están ellos perreando, 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 vengan a invertir. Óyeme, ¿quién dice que los cubanos americanos no pueden invertir? ¿Quién ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? No, lo dijo Eliezer. Eliezer no tiene razón. Mira aquí la cartera de negocio, la billetera de negocio, el portapicha de negocio está aquí. Que vengan de Miami, de todas partes, que vengan Carlos Lato, el mundo. Erick Concepción invierte aquí y canta en los bares, todo. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer a los comunistas? Ya tenían en la ley de inversión extranjera los artículos 19 y no sé qué, que decían esto mismo, pero para ellos no estaba muy claro. Entonces, en vez de poner una ley de inversión extranjera, hicieron una ley nacional, una ley constitucional, una ley, una ley al amparo ya de todas las cosas para que al que no le había quedado claro con la ley de inversión extranjera. Ahora vamos a ver si te queda claro de quién es el negocio que tú vas a hacer en Cuba. Mira, escucha esto. Que me escribió, por cierto, Antier, un cubano residente en Canadá. Si yo lo llego a tener delante, Will Smith se queda chiquitito. Diciéndome, Eliezer, me están invitando a invertir en Santiago de Cuba, hacer una compañía y comprar varias casas y arreglarlas y hacerlas como si fueran un motel para que la gente se quede. Y entonces, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Pero entonces el gobierno de Santiago pide que haya un depósito de 200 mil dólares, no sé qué, y que ellos nos van a ayudar con material. Con el gobierno de Santiago de Cuba. Bueno, le colgué por correo, por email, le colgué el email bloqueado por todos lados. Mira. El gobierno cubano, traducido para que no lo sepa, la dictadura cubana. Por medio del Ministerio de Financias y Precios, impulsa una ley para formalizar la expropiación de bienes y propiedades por razones de utilidad pública o interés social. Utilidad pública o interés social. Es con lo que han justificado las expropiaciones. Chávez, Fidel, todo el que expropia algo dice que no es para él. Que es por razones de interés público. A los 10 años esa empresa es marabú y escombro. No salió más nunca un refresco de ahí. No salió un chivo de esa granja. No salió nada. Ah, bueno. Pero ya está expropiado. Ya no existe más. Mira. De acuerdo con el anteproyecto de ley. Disponible en el portal. Si usted lo puede que lo quiere ir a buscar. Está en el portal web del Ministerio de Finanzas y Precios. El instrumento legal servirá como medio de actuación del Estado para la satisfacción de intereses generales. Ahí le faltó un D. Ellos pusieron para la satisfacción de intereses generales y debió decir para la satisfacción de intereses de generales. Como forma de adquisición de bienes y derechos para el patrimonio estatal. O sea, para robarse las cosas a la gente y decir que ahora son del Estado cuando lo que hay que hacer en Cuba es al revés. O sea, devolverle al pueblo, devolverle a la gente, devolverle al que quiera hacer producir las cosas todo lo que le quitaron y que lo destruyeron completamente y nada produce nada. Mira. Oye, esto para que te quedes. Es putrefacto. Mira. El texto que debe ser aprobado, aprobado por la Asamblea Nacional de Popular, donde todos los diputados del Partido Comunista votan en unanimidad. Designa a los sujetos competentes para realizar la declaración de utilidad pública o interés social, así como las bases y el procedimiento para determinar esa utilidad o necesidad. Quienes declaran un bien propiedad como utilidad pública o interés social? A ver, adivinen. Quienes son los que declaran que ya esto no es más tuyo y ahora es de todos y de todes en Cuba? A ver, pregunta escrita. Somos dos mil y pico de cubanos libres y amigos del mundo entero conectados y cubanos que aspiran a ser libres también. Mucha gente de Cuba. Y yo le pregunto al chat maravilloso de este canal. Quienes creen ustedes que son los que van a decidir que hay que quitarle algo al que lo construyó, al que invirtió, al que tiene su negocio? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver quién adivina alguno. Por lo menos son cinco gente o cinco cargos. Que pueden hacer eso. Vamos a ver. Leo dice Florami. El PCC. Eso seguro. El Partido Comunista, el Partido Comunista, la dictadura, el PCC, los Castro. La Revolución, el Comité Central. El gobernador. Oiga, Chuchu, tú de verdad no te asusta, tú no te asombra de ver la gente. Ya prácticamente te leen los puntos que están ahí. Bueno. Escuchen para acá lo que les voy a decir. Quienes declaran un bien, propiedad o utilidad pública o interés social. Escuchen el Consejo de Ministros y su comité ejecutivo. O sea, Gil, todos los que están allí en Murillo, que se yo, el ministro, aquella ministra de que va a decir en Guantánamo que viene a la leche, pero no llega a la leche. Toda esa gente. Le puede quitar el negocio al que lo tenga, tanto nacional como internacional. Por eso lo pusieron ahora esta ley para que no sea que es la ley de inversión extranjera. No, 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 no. No. Tú dueño de tu finca, tú dueño de tu casa, Airbnb, tú dueño de tu, tú dueño de tu cosa, de tu maquinita helado. El del que fue empujando el carrito por ahí para allá, te quieren quitar el carrito. Mira. El Consejo de Ministros o su comité ejecutivo. Número dos, los jefes de organismos de la administración central del Estado. O sea, cualquier mongo. Sí, porque en Cuba cualquier mongo es un jefe de un organismo. Ese jefe de un organismo está facultado con la nueva ley para quitarte tu negocio y decir que es de interés público. Se quiere acostar con tu mujer. Le gusta tu hija. Le gustas tú. Y le dijiste que no. Te dice, ok. ¿A qué hora abre mañana el restaurante este? No, esto ya a las cuatro de la mañana estamos trabajando aquí. No, 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 pero los expropiadores no nos levantamos muy temprano. Sobre las diez, tú vas a tener noticias mías. A las diez, una comisión de factores y adelante. La llave del restaurante. Eh, pero como la llave del restaurante. Si yo le hice caso a mal mierda, que lo oí decir hace una pila de tiempo, que aquí se podía invertir y que yo. Entonces mi ahorro, la jubilación la puse aquí, montamos este restaurante. Eh, tú no estás al tanto de la nueva ley. No. Ah, mira, hubieras escuchado la directa Eliezer Ávila, que lo dijo allí. Mira, aquí estamos. Declaramos este inmueble patrimonio de la sociedad. Toda conjunta. En colectivo o colective. Ahí está. Pero señores, este es mi restaurante. Yo qué he hecho? Te di tres oportunidades. Te invité a salir el martes. Tú te acuerdas que te dije que te iba a mandar el chofer mío para irnos para un hotel en Cayo Coco? Y qué me dijiste? No, que yo tengo mi esposo, que yo no, 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 no quiero traicionarlo contigo, que yo me dijiste que no, verdad? El viernes. Te invité. A una discoteca del sindicato que nos habían a nosotros por por el minín. Pues tú no es eso. Qué me dijiste? No, que tenía que mi hijo, que tal, que no, que no podía ir. El domingo pasé por aquí yo personalmente en persona, dirigente aquí provincial de la provincia y te dije a mí, ven acá, siéntate conmigo aquí y que tú me dijiste, señor, compórtese y tómese una cerveza y la va a tomar. Pero eso es la dueña del restaurante. Yo no tengo por qué. Tres veces me dijiste que no te di tres oportunidades. Ahora el restaurante es mío, perdón, perdón, del pueblo, es del pueblo. Así que mira, a ver qué tú vas a hacer porque se acabó el negocio y eso. Primero, consejo de ministro y su comité ejecutivo. Segundo, los jefes del organismo de la administración, jefes de cualquier organismo. Si tú eres jefe de un organismo de agricultura, puedes decomisar finca. Si tú eres jefe de un organismo de de la alimenticia, decomisa lo que tú entiendas, mira. El gobernador provincial. Que es cualquier guanajo en Cuba, el gobernador provincial. El consejo de la administración no es nada más que el jefe. El consejo, no sé, la secretaria dice, por qué no le quitamos la ponchera a fulano? Que me cae mal. Y vino aquí de un petate el otro día que apruebalo y fírmalo. Papá, papá, oye eso. Y por último, los directores de las oficinas de las zonas especiales de desarrollo. Los directores de las oficinas de las zonas especiales de desarrollo. Soy Mariel aquí. O sea, tú eres el director de una oficina allí y dices, bueno, mira, esta inversión aquí. Este galpón que hicieron aquí unos españoles que quieren hacer aquí una goma tractor, una cosa. Ya esto no, esto me hace falta por un palomar aquí. Quitao. Óigame cuántas personas te pueden quitar tu negocio en Cuba. Claro, esas personas que nombra esta ley aquí son miles de gente en Cuba. Miles de directorcitos en Cuba con su ladita y su cosita y con una tremenda envidia. Al que hace un negocio, al que quiere prosperar. Tremenda perra envidia que le tienen. Míralo ahí. ¿Qué tú crees de esto, machete? Y así. Después le dicen a los cubanos. No, porque la gente no invierte en Cuba por las campañas de difamación, difamatorias. Que en las redes sociales circulan, circunpectas por ahí, diciendo que aquí, que no, que aquí no se puede invertir, que tal. Y por eso no vienen los inversionistas. ¿Tú crees que se le ocurre a una persona con medio dedo de frente ir a depositar su dinero, su patrimonio, sus ahorros, su esfuerzo de toda la vida en un país como este? Que lo que tenía que declarar primero y principal en la Constitución, además de la vida y además de la libertad, era el respeto irrestricto a la propiedad, que es la obra humana. Más importante, la gente que viene al mundo desnuda y descalzo y crea algo. Eso es suyo, propio. Y nadie se lo puede quitar. Su casa, su negocio. Que es su vida, su vida entera está ahí. Mi heladería, mi cafetería. No hay nadie que me lo pueda quitar. Nadie. Los países que son serios en esto reciben muchísima inversión. La gente se muda para allí. La gente quiere vivir ahí. ¿Por qué? Porque hay respeto no solo hacia el hombre, sino hacia la obra que tú haces. Nadie te la expropia, nadie te la roba, nadie te la quita arbitrariamente. Por supuesto que en todos los países del mundo, si aquí en Estados Unidos te cogen con el carro lleno de kilos de lo que no se puede tener, con un juez. Después de una sentencia, un tribunal, una cosa, porque fue un auto que fue usado para un tráfico. A lo mejor te quitan ese carro. Pero incluso si te lo cogen en la casa, a tu mujer, los hijos, que se hace una valoración, una cuestión, una cuestión que tú pagues, pero que no afecte el patrimonio de otras personas. Bueno, yo los conozco yo, los casos personalmente. Aquí para quitarte un lapicero, papa. Tienes que de verdad tú haber, yo no sé he hecho qué cosa. Pero por interés público, por interés no sé qué social, por interés no sé qué. Y que lo decide cualquiera, cualquier mediocre de la Ñico López te puede quitar tu empresa. Eso realmente mira, esto es ya ponerle a la economía cubana. Esto es ponerle a la economía cubana la lápida y el epitafio. La lápida y el epitafio. Los cuatro gatos mongos. Que pensamos invertir o estaban invirtiendo allí en algo, una fábrica de íntima que hicieron no sé dónde, qué sé yo. Con esto es salir corriendo ya. Salir corriendo ya, porque el tipo va a decir cuando vuelva a venir el inspector ese que me cae mal. Ya viene con una orden. Te fuiste del aire. Esto es una cosa loca. Y en medio de todo el escenario que ellos mismos dicen en noticieros, en medio de un escenario crítico internacional, no sé qué. Nosotros en vez de hacer el bien, lo que hacemos es amenazar con quitarle lo poco que tiene la gente. Oye, es que los comunistas de verdad, cuando tú analizas lo que ellos hacen. Tú dices. Será que ellos están cogiendo a esto es una jodedera, esto es una una secta de gente mala, gente horrenda que quiere probar. Esto será un experimento. Vaya, lo que le gustan las teorías de la conspiración. Esto no será un experimento mundial para analizar hasta dónde puede resistir la gente y hasta dónde tú puedes hacer y que todavía haya gente que te apoye. A mí hay personas que me dicen Eliezer, yo no puedo entender cómo hay todavía personas en Cuba que esa gente los convoca y van para allá a decir que viva Canel para lo que sea. Y yo le digo cómo tú no vas a entender eso, Pico. Si aquí el muchacho que cogió un arma. Y que cometió una masacre. Que no sé a cuántas personas se fue del aire. Te acuerdas, loco aquel. Por ahí están los reportajes de las cartas de amor que reciben en prisión. Enamoradas, perdidas, locas, locos que él no sé qué para casarse con él y para no sé qué. Entonces está muy enferma la humanidad. Está muy enferma la humanidad. Si Putin está ya muerto, no sé cuántos cientos de niños civiles, que se yo. Y hay gente que dice vive Putin. Entonces, claro que en Cuba, en un país de 63 años de doctrina, tú te vas a encontrar gente que diga para lo que sea, Canel, para lo que sea. Es el síndrome de Estocolmo, yo lo he dicho, síndrome de Estocolmo, nivel pro 8.0, ultra, mega plus, max. Está el síndrome de La Habana, este es el síndrome de La Habana, síndrome de La Habana, síndrome de Oriente, síndrome de Camagüey, porque estoy en todos lados. Ahora, ay Dios santo de mi vida, como viene la cosa. Tremendas perspectivas para el futuro de Cuba. Óyeme, muchachos, esto le va a caer a la economía. Como un cubo de, como un cubo de aflecho entre las no sé cuántas, noventa y tres medidas y la ley de expropiaciones. Óyeme, no, 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 Cuba se va a llenar de belga japonesa. Ahora viene todo el mundo a invertir en Cuba. Tú vas a ver la prosperidad, los buenos empleos que va a haber, óyeme.